Dios los bendiga amigos, bienvenidos a la cocina de Paola, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarme, para mí es un placer estar aquí con ustedes compartiéndoles otra receta. En esta ocasión hemos preparado leche quemada, jarabe para preparar raspados, excelente para esta calor. Ahora vamos a pasar a ver la lista de ingredientes y el procedimiento. Vamos a necesitar dos tazas de azúcar, dos tazas de agua, una taza de leche en polvo, una lata de leche evaporada y vainilla al gusto. En un caso o en una olla vamos a añadir la leche evaporada, leche en polvo, y las dos tazas de agua. Encendemos el fuego a fuego medio. Vamos a mezclar muy bien, que se integren todos los ingredientes. Vamos a asegurarnos que la leche en polvo quede bien disuelta, que no quede grumos. Y hay que mezclar para que no se vaya a pegar. Aquí la leche ya está caliente, la vamos a retirar del fuego. Ponemos otro cazo y vamos a añadir el azúcar. Y aquí vamos a hacer un caramelo. Es muy importante que no dejen que hierva la leche, solamente a que esté caliente. Aquí el azúcar ya se está derritiendo por las orillas. Vamos a mezclar. Vamos a mezclar. Aquí ya casi está listo el caramelo. Solamente hay que desbaratar todos estos grumos de azúcar que aún quedan. No hay que dejar de mezclar. Vamos a 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 bajar la temperatura de la estufa a lo más bajo y vamos a añadir la leche con mucho cuidado de no quemarnos. Y a mezclar. Vamos a mezclar. Y vamos a mezclar y mezclar hasta que esté lista y no hay que parar. Aquí el caramelo ya se disolvió, no hay que dejar de mezclar. Aquí voy a seguir por aproximadamente unos 20 minutos más. Hay que dejar que la mezcla se consuma un poco. Así que vamos a seguir mezclando para que no se vaya a pegar. Aquí ya pasaron 20 minutos. Yo la tengo la estufa a temperatura media. No he dejado de mezclar. Vamos a añadir la vainilla. La vainilla es al gusto. Yo la añadí como 3 cucharadas. Y vamos a dejarla aquí por unos 5 o 10 minutos más. Ok. Aquí ya pasaron 10 minutos. Voy a apagar el fuego. Y vamos a esperar a que enfríe. Aquí ya está lista la leche quemada. Ya está fría. Ya me preparé dos raspados. De verdad que está deliciosa. Queda espesita. Miren la consistencia que tiene. Es una receta excelente para preparar para la familia o para vender. Yo tengo esta máquina que me la compró mi esposo hace algunos años. Y así cuando hacemos reuniones familiares en tiempo de calor o fiestas, preparo diferentes jarabes y ya hacemos los raspados. Aquí se le echan los cubitos de hielo y ya nomás se le presiona este botoncito y ya sale el hielo bien molido. De verdad que es una excelente inversión. Y bueno pues espero que esta receta les haya gustado. Si les gustó no olviden de darle like. Los invito a que se suscriban. Es completamente gratis. Déjenme sus comentarios y sugerencias. Y si Dios lo permite, nos veremos en el próximo video. Que Dios los bendiga.